Convertir a decimal dos tercios y luego qué clase o qué tipo es ese decimal. Para convertir a decimal tenemos que dividir el de arriba entre el de abajo. Hay varios esquemas de división, yo aplicaré en el que se coloca abajo la rayita y en ese esquema el que está debajo viene acá. Ahora, este número es menor que el de adentro, no alcanza, así que agregamos un cero. Como agregaste un cero desde el comienzo, acá se coloca cero punto. Ahora, ¿3 por cuánto para llegar a 20 sin pasarme? 3 por 7 se pasa, así que por 6 que sale 18. Restamos y queda 2. Como ya se restó tiene que bajar un número, pero como no hay completas con cero, solo que acá ya no se vuelve a poner otra vez punto porque ya estaba, así que seguimos nomás. ¿3 por cuánto para 20? Por 6 que sale 18. Restamos y vemos que otra vez al completar el cero se va a repetir 20, 18, 20, 18, así que este 6 también va a aparecer infinitamente, ¿verdad? Y listo, entonces acá debajo 2 tercios en decimales es 0 punto, acá 6, 6, 6, o sea esto, ¿verdad? Cuando se repite infinitamente un número, una vez nomás lo colocas pero con el sombrerito de periódico, que indica que se repite infinitamente. Cuando se repite uno de estos es, cuando se repite todo lo que está después del punto es decimal periódico puro, y cuando no se repite todo lo que está después del punto es mixto, en este caso es decimal periódico puro, así que eso voy a escribir acá, decimal periódico puro, respuesta A.